Tipo que nos grabé hablando de Pilares de Sin Censura, hoy me dio muchísimo gusto ver llegar al presidente López Obrador a una de sus últimas mañaneras y de inmediato saludar no solamente a Elena Poniatowska, la gran escritora y periodista, sino a nuestro amigo, colaborador y quien yo considero no solamente es el mejor flautista de México, sino del mundo, el queridísimo Horacio Franco. Veo usted, este es el momento en el que el presidente lo saluda y ahora vamos a saludar ya con mucho gusto al buen Horacio. Bueno, y es que hoy, mire, hoy se reafirmó el compromiso de esta administración con el rescate de la memoria histórica y defensa del patrimonio, algo que se promete, bueno, pues continuará en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Y con esta pregunta voy a empezar con el queridísimo Horacio Franco, a quien saludo con mucho gusto. Querido Horacio, bienvenido a Sin Censura, tú, que pues eres colaborador nuestro, además de, ya lo sabe usted, flautista y director de Capela Barroca de México. Bienvenido Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Toño, pues muy contento de estar aquí, después de varias semanas de no estar en Sin Censura, pero muy feliz de que me hayan requerido para estar, pues dándoles mi testimonio de lo que se vivió hoy en Palacio Nacional con este reconocimiento del presidente a la Comisión de Memoria Histórica y Cultural, de la cual formó parte desde principios del sexenio. Es más, desde antes de que asumiera el presidente, cuando todavía era presidente electo, nombró esta comisión liderada por su esposa, por la doctora Gutiérrez Müller, y este, pues ha sido una comisión que ha rendido muchos frutos, sobre todo en la cuestión de la preservación del patrimonio, como pues Beatriz es bastión de ello en México, y también como la cuestión de la procuración, el mejoramiento y el enaltecimiento del Archivo General de la Nación, como pues el archivo más importante de Latinoamérica, eso por una parte, pero también otras cosas que hemos propuesto los consejeros, y este, pues también la creación del archivo de, la creación del nuevo edificio, por medio de la sedatura del archivo, este, de notarías, digo, perdón, del archivo agrario, que era un archivo que estaba desperdigado y maltratado y total y absolutamente, pues en unas condiciones deplorables, ¿no? Y hoy va a tener un edificio en una de las esquinas más emblemáticas de este país, que es Reforma y Avenida Juárez. Ahí atrás, atrasito del Universal, le dije, cuando me invitó Lorenzo Meyer a conocer el edificio, perdón, Román Meyer, Román Meyer Falcón, el secretario, que está a su cargo a la construcción, le digo, híjole, aquí están durmiendo con el enemigo, porque están atrás del Universal, exactamente. Atrás del Universal está esta maridilla de edificio que están construyendo, fue una broma realmente lo que dije, ¿no? Pero en verdad el archivo agrario es una cosa necesarísima y que reivindica también una de las grandes, de los grandes aspectos que López Obrador se encargó de volver a traer a la palestra nacional, que es precisamente la cuestión agraria, la cuestión de agricultura, la cuestión de litigios antiguos y, pues, preservación de ese patrimonio. Bueno, que también estuvo a cargo un poco de la comisión también. Y, en fin, bueno, ha sido un honor pertenecer a esta comisión, por la cual no recibimos un solo centavo, es una comisión honorífica, honoraria, y que, pues, todos quienes estamos ahí, nos reunimos muy poco, ¿eh? La verdad, mucho menos de lo que hubiéramos querido, pero, pues, así fueron las circunstancias en la pandemia, durante la pandemia, y así fueron las circunstancias de que muchos, varios de ellos nos dejaron también, murieron. Pero, finalmente, la cuestión aquí es que se hizo lo que se pudo y se hizo muy bien, debo decirlo, sobre todo con estos aspectos que he mencionado. Se hizo muy, muy bien, efectivamente, se necesitaba, fíjate que durante las celebraciones por el 15 de septiembre, el grito y después el Día de la Independencia, pues, mis niños no pueden quedarse tan tarde, ¿no?, para estar en el, vamos, en el mero grito a las 11, y se duerme muy temprano, como tú bien sabes, Horacio, ¿no? Y, pues, les puse el grito del año pasado, ¿cómo es que todos estos niños en varios sitios en México pudieron tener un acercamiento a la cultura? Algo que definitivamente no se pudo haber visto de ninguna forma en otro sexenio, ¿no? Se aprovechaban, tal vez, de este tipo de temas para corruptelas, para situaciones muy cuestionables. Y hay algo que también me llama mucho la atención durante las declaraciones de hoy, en este video que sacan, Horacio, que en este sexenio es en el que muchas personas acaudaladas de las élites confiaron para regresar precisamente objetos o para donar situaciones culturales a esta administración, porque no es corrupta, ¿no?